Y ahora el tema viene así De alto centro voy para Marcané Llevo a cuarto voy para Mallarín De alto centro voy para Marcané Llevo a cuarto voy para Mallarín Me voy contando Marcané El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la bobita ya no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan En el mar se reñó la nena Vamos a discutir el jipe A Chan Chan le daba pena Pobrecito Le pido un fuerte aplauso Porque hemos trabajado mucho durante mucho tiempo para ustedes Y me voy a dar el gusto de presentar En el bajo de Italia de Rimini Le pido un fuerte aplauso bajo y contrabajo David Horacio En el saxo Compañero de ruta de hace un tiempo largo Un amigo de Venezuela, de Caracas Nelson Sánchez Ojo Nelson Sánchez Ojo Nelson Sánchez Ojo Compartimos un escenario y es un placer En Guitarra Eléctrica de Italia Andréa 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 aplausos porque cada nota que ha sonado esta noche la ha escrito a él y él mi realista le pido un fuerte aplauso de Cuba, de Trinidad para el maestro Joel Beltrán Otro cubano en batería, también un honor primera vez que tocamos juntos fuerte el aplauso ¡Leo Olivares! La he dejado para el final porque es nuestra princesa nuestra reina, sin duda la dama de fuego Sí, y le quiero agradecer en especial el apoyo en la parte musical a Romantic Corporate y un fuerte y grandioso aplauso de Rusia, de Moscú ¡Elda Boracoba! De alto centro voy para Marcané Llevo a Cueto voy para Mayarí De alto centro voy para Marcané Llevo a Cueto voy para Mayarí De alto centro voy para Marcané Llevo a Cueto voy ¡Sólo en mi hermano! De alto centro voy para Marcané Llevo a Cueto voy para Marcané Llevo a Cueto voy para Marcané Llevo a Cueto voy para Marcané